Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un jugo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Te has jugado, mi jugo de la alarma Ensayo genera un par a la farsa, tu teatro antidisturbio Ser un peluca, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes De un ciego como yo, vencedores, vencidos Muy buenas tardes, bueno, que sean todos bienvenidos a la primera emisión de Ensayo General acá por Jute Por los amigos de Judíos Peronistas Este es el primero de muchos, esperemos, encuentros que vamos a tener acá Donde vamos a intentar dar luz a varias jueces que tienen que ver con la política nacional La política internacional, también la economía por supuesto Bueno, en este encuentro en particular vamos a tener, si Dios quiere, un invitado más interesante Que es el sociólogo e investigador del CONICET, Gabriel Menino Pero además tenemos otras figuras interesantes que forman parte de este plantel Un seleccionado sub-23 sería en este caso, son todos menores de 23 años, menos yo Por ejemplo, estamos con Matías El Lotti, estamos con Lautaro García Luchesi Y estamos con Elías de la Cera Vamos a ir presentando de ahora, ¿no? Matías El Lotti quizás sea el más conocido por el público Porque participa en varios programas de Jupe De Jupe los sábados de Superacción En Jupe en algún otro programa también Y bueno, y los otros muchachos que nos acompañan aquí También forman parte de CoinOn Que también están transmitiendo con algunos contenidos muy interesantes Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo están Lautaro y Elías? Y bueno, ya toda la gente que se pide a sumar Toda la gente de judíos peronistas que nos están sintonizando en nuestro primer episodio Bien, Lautaro García Luchesi Lautaro tiene un apellido, ya si es compuesto es interesante Pero tiene un apellido como de futbolista también puede ser, ¿no? ¿Cómo andas, Lauti? ¿Qué tal, Cristian? Es una cosa rara, es un gallego y un tano Solo en Argentina puede pasar Ahí tenemos bastante de nuestras raíces Y Elías de la Cera, que es nuestro hombre mascarado Porque no va a dar a conocer su rostro hasta promediar unos 15 programas Es una promesa que hizo ¿Cómo estás, Elías? Bien, claro En mi caso, mi apellido también es compuesto Y según tengo entendido es de procedencia vasca Y yo tengo, no solamente por elección artística, cierta entonación mascar Esto de comerse las S, de no pronunciar las consonantes al final Es una lección artística, pero también me viene por herencia Así que muchas gracias a todo el público de Jupe Yo me suelo tomar las cosas muy en serio a veces Y yo le dije a Matías, yo no puedo participar de un espacio Porque no soy miembro de la colectividad Ah, no, yo tampoco Y claro, entonces dije Ahí, son todos judíos Y me dijo, no, la verdad que somos dos judíos Somos Darío Minskas Por lo menos los que participan Los que tienen participación en el espacio Pero bueno, yo también tengo alguna ascendencia judía Pero por supuesto que no nos forma parte de la colectividad O de los hermanos mayores, como lo llaman los católicos apostólicos romanos Así que muchas gracias Y esperemos que salga algo digno de este espacio Como no, por supuesto va a salir algo más que digno Lo que sí compartimos todos acá en Judíos Peronistas Que somos todos compañeros Y me parece que eso es lo interesante Un espacio absolutamente amplio y fraterno Bueno, vamos a meternos en algunos de los contenidos Que venimos conversando en la semana Que tienen que ver con la coyuntura, en este caso nacional Vamos a dejar un poco la parte de política internacional Para conversarla con Gabriel Merino Bueno, estamos en un escenario que está en absoluta ebullición En todos los campos Ya obviamente, como todos sabemos En términos sanitarios estamos conversando la pandemia Que repercute no solamente en la cuestión estrictamente de salud Sino también, por supuesto, y muchísimo en términos de lo que es económico La mayoría de los países del mundo Tiene números recesivos en términos de producción En términos de consumo Nuestro país no solo no es la excepción Sino que además está cayendo O puede llegar a caer más que otros países en términos económicos En términos productivos También sabemos que venimos de cuatro años de expoliación De cuatro años de palo En todo lo que respecta al entramado productivo En todo lo que respecta al empleo A los salarios Y bueno, sobrellovido, mojado La pandemia Pero la pandemia puede ser abordada En varios De diversas maneras En varios vectores En términos económicos En este momento en Argentina Tenemos algunos números Que algunos nos parecen un poco Relativos Y otros Bueno No tenemos forma de contrastarlos Surgió, por ejemplo Según el INDEC Un número que habla de 40% de pobreza Nos resulta un poco llamativo Que sea 40% Y no marque más Porque con todo el deterioro Que hubo en términos justamente De la pandemia Habiendo En teoría Por supuesto Que es bastante inverosímil Habiendo dejado Macri Un 36% de pobreza Con un gobierno Que realmente Dinamitó El mercado interno Dinamitó Un montón de De puestos de trabajo Convengamos que prácticamente Duplicó La desocupación Bueno En ese contexto Se supone que en este momento Estamos con un 40% de pobreza Por otra parte Y en este tema Quiero que nos metamos Si me permiten Tenemos un grave problema Del sector externo Es decir Tenemos un grave problema En términos de Todo lo que tiene que ver Con la obtención de divisas Merced al comercio exterior Principalmente Si uno ve Algunos números Te dicen Bueno La balanza comercial En este momento Puede no ser negativa Bueno El orden De lo que Nos estamos nutriendo En términos de divisas Se ve En que El banco central Por ejemplo Tuvo que salir De una manera No solamente Torpe Sino que Generando el efecto Contrario De bucado Tuvo que salir Con una circular A restringir Incluso El acceso De compra De dólares Para ahorro Y al mismo Tiempo Hoy Nos enteramos Que Se estaba Planteando La posibilidad De bajarle Tres puntos La que viene Se comenzarían Las negociaciones Para repactar Lo que tenemos Pendiente Con el FMI En esas condiciones Está la Argentina En este momento En términos Y además Obviamente Con un Con un Un déficit Fiscal Importante No tenemos El número Preciso Pero Le andará Por arriba De los 15 Puntos Fácilmente Bueno En ese contexto ¿Qué es lo que Argentina Puede hacer A corto plazo Para No sucumbir O que No se Deprima O más La economía Y que eso Obviamente Y para nosotros Es lo más importante No repercuta En el aumento De la pobreza Y en la pérdida De más puestos De trabajo Ustedes Muchachos ¿Qué opinan De esto? Sí Si les parece Arranco yo Un poquito A mí me llama La atención Yo por lo que veo Vos Cristian Sos muy Apegado A los números Es decir Manejás Los datos Te gusta Comparar Sí Yo veo Que Ciertos Periodistas Ciertos Ciertos Funcionarios Se llevan De bruces Con el sentido Común No 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 pretendo Yo empezar Una discusión Sobre el sentido Común Porque eso Ya lo vengo Discutiendo Desde los 12 años Que es el sentido Común No es una Discusión Que me interese Demasi Hay cosas Que dentro De lo que es La práctica La vida diaria De los pueblos Existen Por más que después En un ámbito Filosófico Pueda ser discutido Por ejemplo Esto del sentido Común Por ejemplo Esto de la Meritocracia Hay cosas Que en la vida Práctica De los pueblos Existen Y que después Sí En ámbito Filosófico Se pueden discutir Pero es innegable Que hay cosas Que en la vida Práctica De la gente Existen Y una es esta El sentido común Entonces si yo Por ejemplo Digo Que Yo lo he escuchado A Alberto Fernández Mucho antes Incluso Redondear La cifra De la pobreza Y decir Recibimos Al gobierno Con 40% De pobreza Un fenómeno Y ahora Dice Se conocieron Las cifras Que se yo 40,9 Que se supone Que se supone Que se supone Que se supone Que es el 36,6 ¿A qué se refiere Esa exactitud? ¿Y qué? Toda esta crisis Que estamos pasando Que nos aumentó Este En decimales La pobreza ¿Cuál es la diferencia Entre 40,6 Y 40,9? ¿Cómo hicieron Esa encuesta? Si eso Si eso Hay que ir Hogar por hogar ¿Qué le hicieron? Por mail Porque yo sé Para los trabajadores Que están en cuarentena Entonces Yo no quisiera Pensar Que están dibujando Que están mintiendo Pero que tienen Un desorden Impresionante Para hacer número Y para Tomar consecuencias A partir De esos números Es evidente Tienen un problema Enorme En ese sentido No sé si ustedes Piensan lo mismo Sí Yo quería Hacer una aclaración Este 40,9 No sé cuánto Es Hasta El segundo Trimestre Es decir Que Nosotros Lo que va De julio Agosto Septiembre Todavía no hay datos Por lo tanto Es probable Que hoy sean Mayores El segundo Trimestre Con respecto A Qué hacer Con la economía Yo no creo Que la baja De retenciones En tres puntos Sea la solución Por empezar Porque el precio De la soja Viene subiendo Fuerte Desde que empezó La pandemia De hecho Muchos hablan De como incentivo Para liquidar Bueno Hace un ratito Leí una nota Que parece que El resultado De las elecciones Podría causar Un derrumbe En el precio De la soja Por lo tanto El incentivo Está mismo En el precio Del mercado No hay necesidad De salir a hacer Bajas Permanentes O concesiones Yo supongo Que cualquier Producto racional En vez de vender A 400 dólares La tonelada No va a preferir Venderla a 150 Dentro de tres meses Yo creo Que hay que Buscar otro Mecanismo Porque además Se supone Que nosotros Estamos ampliando El déficit fiscal Imprimimos Una gran cantidad De billetes Para pagar El IFE Los ATP Bajar Las retenciones Es bajar Nuestra Recaudación Impositiva Por lo tanto La brecha Se va a ampliar Aún más Vamos a tener Menos ingresos Y vamos a tener Impresos Mayor cantidad De moneda Porque sigue El ATP Y el IFE No terminó Y La economía Bueno Podés imprimir Hasta el infinito Tenés que empezar A pensar En el mecanismo De estabilización De toda esa guita Que sacaste De la calle Bajar impuestos También estoy viendo Que están subiendo Quieren subir Las tasas El banco central Quiere subir Las tasas Vamos a ver Qué pasa con eso Pero Creo que están No sé si se dan cuenta Del estado de crisis En el que nos encontramos Ahora Creo que no Están sorteando Bien la situación No se están dando cuenta Que Que no se sabe Cuánto va a seguir esto Que no se puede Seguir imprimiendo Guita para siempre No podés pagar Salarios Planes Imprimiendo guita Nada más Vos tenés que generar Tenés que generar Y se genera produciendo No De la timba No veo Señales de un plan De medidas económicas Direccionadas Y coordinadas Para hacer una salida Medianamente prolija Así que se puede salir Prolijo De semejante crisis Pero bueno Para marcar un rumbo Acá yo no No ¿Qué va a privilegiar La industria o el campo? ¿Se quiere reforma laboral? ¿No se quiere reforma laboral? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Todos temas de fondo Que No están hoy En el debate público Y que creo que son más centrales Que Que tiene como Un puntito O dos puntitos De las retenciones Claro Pero el problema Con el tema Del puntito De las retenciones Es que Esa diferencia La va a terminar Pagando a la gente En el almacén Porque no es que No pasa nada Si le bajás Las retenciones A eso A la soja Y a la carne Porque resulta Que el aceite mezcla Que vos compras Tiene aceite de soja Entonces el aceite Va a estar más caro Y la carne Va a estar más cara Yo no sé Si entienden esto No es muy difícil Si las retenciones Están para eso Hermano Están para eso Y la diferencia La va a tener que Poner la gente Ya la carne Está carísima ¿Qué va a estar más cara Todavía? Yo no sé ¿Qué le pasa? Yo no sé No, sí No, no, no No hay dudas Que incluso leyendo Un par de comentarios De los compañeros Yo me atrevo a decir Que Más que No hay plan directamente O no es el que queremos Yo creo que directamente Esta gestión Está tapando agujeros Y los agujeros Son Continuar con La bomba de tiempo Entonces sí Es claro El problema de las reservas Y la desesperación Que hay actual Que no llegamos Al próximo mes O al vencimiento De las importaciones Del próximo mes Es real Y En el caso de De las retenciones Que venimos hablando Recién Claro Para nada O sea Bajar los puntos de retenciones No soluciona ningún punto Porque estas personas Incluso si te lo pones A pensar vos Estas personas Por más que le bajes Cuatro puntos Y sabiendo que Pueden especular En si no bolsas Hasta Llegar hasta Un dólar ciento cincuenta Es ridículo Yo creo que esto Es parte de un plan No solo de Pensar como Dice una compañera Siguiendo pensar A la Argentina Como A los portadores De productos primarios Y en el subdesarrollo No hay un plan De desarrollo Ni creación De puestos privados Como decía el Audi Que es imprimir Dileguro a lo loco Y ni siquiera Imprimir Con un Con costos Que Que está generando Sin un plan Desarrollo De producción Y trabajo Que vos Imprimís más dinero No generás más trabajo No generás más recursos Para Para cobrar Mediante O recaudar El Estado Y Qué sé yo Me parece que Las retenciones Vienen de la mano De De que no hay Una decisión Estratégica No se quiere Pensar Al menos Administrar el comercio Exterior Que sería La herramienta Clara Y contundente Para decir Bueno no hay Diriza Bueno Administrar el comercio Exterior Hermano Vamos Vamos a ir En base a lo que Te dejó Macri Vamos a seguir Importando plástico De China O vamos a hacer Un desarrollo Nacional El problema Es que hay que Preguntarse ahí Si este gobierno Quiere hacer eso Si tiene un plano Yo ya creo que Lo venimos hablando En Juzga y Todo lo asado Que ya lo Descartamos Ya está la bajada Y creo que Hemos discutido Todo lo asado Que no No es un gobierno Que se va a plantear Ni siquiera eso Está en el sentido Contrario Que lo que Te dejó Macri Si no hay Un proyecto Nacional Entonces hay Un proyecto De dependencia Un proyecto Colonial Y bueno Y las señales Me parece Que son cada vez Más claras Por lo menos En una proporción Importante En términos De quizás Empezar a formar Parte Del plan Si Imperialista En este caso Sobre todo En aspectos Económicos Que es el plan Chino Formar parte De la ruta De la seda Las señales Son claras Porque bueno Meses atrás Comenzamos a escuchar El tema De las megagranjas De por lo menos 25 megagranjas Que tengan Características Como 12.500 Cerdas Madres Y de ahí Se pueda producir De una manera Absolutamente Digamos No amigable Con el ambiente Pero también Mucho menos Amigable Con los Pequeños Chacareros Era la concentración De esa producción Intensiva En donde Todos los eslabones De esa cadena Desde la producción Hasta la exportación Iba a haber intervención Directamente De capitales De capitales Chinos Si la desesperación Por las divisas Y el impedimento De acceder Al mercado De capital Es merced Al endeudamiento Porque esa vía Está obviamente Trabada por todo Lo que tenemos Que resolver Y además Sabemos que el endeudamiento Ese no fue Para el desarrollo Sino para la timba Bueno Si en ese contexto Lo que nos queda Es ser una especie De factoría De los chinos Y bueno Es bastante pobre En términos De un programa Obviamente No es un proyecto Nacional Y además Obviamente Va a ser un proyecto Que es Excluyente Es muy difícil Pensar Que incluye A todos los argentinos Como bien Recién Decían los muchachos No hay Un programa Ni un plan económico De generación De empleo De aumentar La producción De generar Valor agregado De industrializar Todo lo que se pueda Entonces Siempre La mayoría De las crisis Económicas Que vivimos En Argentina Son Productos Del sector Externo Es decir La restricción Externa Y todo Lo que ya sabemos La ausencia La capacidad La incapacidad En realidad De obtener Los dólares Necesarios Para Cuando el proyecto Es más virtuoso En un momento Por ahí No se estrangula El sector externo Porque no podemos Seguir la velocidad Para seguir agregando Valor Industrializar Sustituir Y en ese momento Por ahí Se llega a Completar Eso por ejemplo Lo que nos pasó En el 2012 O sea En un momento Se estranguló El sector externo Y bueno Y no pasamos A una fase Superior Digamos De De ese modelo Económico Pero Muchas veces Martínez Dios Macri Por ejemplo De alguna manera También venen En realidad Las crisis económicas Son producto De De que La problemática Del sector externo Y el endeudamiento Son para la timba Son para la especulación Son para Favorecer a sectores Muy concentrados Y no para Un programa De desarrollo O un proyecto nacional Claro Y qué interesante Lo que decías Con respecto A la pobreza Cuando Hablamos Que no existe Un plan de desarrollo Bueno Entre los compañeros Creo que el autor Elirías Lo hemos conversado Bastante Por privado Sobre Qué es El fenómeno De la pobreza Estructural ¿No? Cuáles son Los beneficios Para Obviamente Para No el pueblo Sino para Los sectores Concentrados De que se establezca Una pobreza Estructural En base A un modelo De desarrollo No Un modelo De 65 35 Fuera ¿No? Y Siempre hablamos Bueno La Argentina Tiene pobreza Estructural Sí o no Y yo creo Que la respuesta Es no Pero Lo que nos están Llevando a hacer Es que sí Y los beneficios De un programa Con De De pobreza Estructural Y que ya También lo venimos Haciendo en Jupe Es Primero La Argentina Con una mano De obra Barata Que beneficia A los poderes Concentrados Y a su vez Eso viene de la mano Con una destrucción De empleo privado Y también De Retrotraer A los sindicatos ¿No? Porque cada vez Que generas Se destruye Un empleo privado Y Los sindicatos Las afiliaciones Etcétera Vienen Vienen Perdiendo Poder Vienen Derechos Laborales No es casual Que en estos Meses haya Ponderado La voces De gente Que decía Que hace una Reforma laboral Lo vimos Con el caso Mercado Libre Creo que Es claro Que hay un modelo Que busca No solo precarizar Las conquistas Históricas Que ha tenido El peronismo En la Argentina Sino Llevarnos Un modelo Casi Te diría Chileno Con más Pobreza ¿No? O sea Está en las condiciones Muy parecidas ¿No? Una socialdemocracia Después se alterna Con el neoliberalismo Un poco más progresista ¿No? El socialdemócrata Pajeret Y después Tiene Pineira Y después Una pobreza estructural Que te sirva Para la mano De obra barata Creo que Creo que Estamos en eso Y bueno Obviamente Como dijeron Una compañera Que coincido Totalmente Sobre Que es un proyecto Con el neoliberalismo Con el neoliberalismo Global Totalmente Absolutamente Mati Yo tuve La particularidad Que viví Dos años en Chile Y lo que estabas Mencionando Es así Puede alternar El gobierno Entre la supuesta izquierda Y la derecha Cambia para no cambiar nada Porque no hay ninguna Modificación estructural Siempre la concentración De la riqueza Es absolutamente atomizada Por eso Chile Por ejemplo Tiene el índice de Gini Más desigual De Latinoamérica O por lo menos Lo tenía hasta hace poco tiempo En ese sentido Les quiero hacer una pregunta Porque La característica Particular Que tiene La sociedad chilena Es que Como decía Recién Mati Puede alternar Entre las fuerzas Pero Pareciera como Que son cuestiones Más de forma Que de fondo ¿No? Se pueden ver En algunos sentidos Y en esto Y en esto digo El amigo Horacio Algunos acercamientos Etcétera Una intención De generar Una especie De De casta Política Por decirlo así Aséptica Que en realidad No modifique Ninguna cuestión Estructural Más bien El Quise pero no Se pudo ¿Qué le vamos a hacer? Una especie De alianza Por así decirlo Yo creo que Llegan tarde Que el momento histórico Para eso ya les pasó Mirá Estados Unidos Estar del bipartidismo Están teniendo en crisis Yo creo que le están errando Y además Eso que decían ustedes Del modelo de exclusión Yo creo que la propia historia argentina Demuestra que pasa Cuando vos excluís Un sector grande Tenés el erigoyenismo Tenés el peronismo Cuando vos Dejas gran parte De la población afuera Y no le das canales Institucionales Para poder Canalizar sus reclamos Tarde o temprano Te calla en la cara Y el momento histórico En el que estamos viviendo Te está mostrando Un ascenso En gran parte del mundo De ciertos nacionalismos Revisionistas Antiglobalistas Y nosotros Quieren ir a contramano O sea El laborismo O la socialdemocracia Después de El fin de la guerra fría Con ese ayornamiento A la fuerza derecha Para hacer Un centro izquierdo Un centro derecha Sin marcar Ningún tipo de reforma estructural Ya está entrando en crisis En todo el planeta O sea Vamos a Europa Tenés el Brexit Tenés el ascenso De alternativa por Alemania De Le Pen En Francia Tenés Vox En España Quieren ir Y mismo No sé si que es Brasil Con la Celso Bolsonaro Yo creo que Cambió el tiempo histórico Y están queriendo hacer algo Que yo creo que Pudieron hacer De cierta manera En el melemismo Perdieron la oportunidad Con la llegada Del kirchnerismo Al principio Y ahora Quieren probar Con algo que Creo que está Mostrado que va a fracasar Porque el mundo Porque el mundo está yendo Por otro lado Sí, claro Yo creo que tienen razón Los dos Cuando 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 Cristian dice Que la intención De De este gobierno Es esa De formar Un Un entramado Político En los que Solamente Prevalece La intención De permanecer En los cargos Y no La de Realizar Una verdadera Revolución Es cierta Y eso sigue Es evidente Y lo que dice El autor También es cierto Es muy difícil Hacerla No solamente En este Sino en un país Como este Porque Nosotros hablábamos De la sociedad chilena Pero Cosa que es cierto Chile es así La cuestión Pero En esta Particularidad Es que por ejemplo Señala Sus entidades Papá Francisco Cuando dice Que cada pueblo Tiene sus características Bueno Nosotros Nosotros no somos Tan fácil Nosotros No 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 es que va a venir Cualquiera Y nos va A imponer Esta metodología De hecho Nosotros hemos hablado Varias veces Sobre estas cosas Recuerdo Por ejemplo Alguna Tesis De Algún viejo maestro Que lamentablemente Ya no está entre nosotros Que es Osvaldo Furman Cuando Hablábamos En realidad De Cuánto tiempo Pudo Prevalecer En la Argentina La democracia Liberal Burguese Porque Quizás Si uno Se Orienta O Uno Orienta Sus estudios En función De lo que Impuso La Inteligencia Por llamarlo De alguna manera De la Unión Democrática La Argentina Funcionaba En un perfecto Estado Democrático Liberal De buenos modales Hasta que Llegaron Los peronistas Y bueno Con todas las patas Muy grietas Y ensuciaron Todo el Funcionamiento Democrático Del país Pero en realidad Eso no es cierto La La democracia Esa liberal Esa De la que Vos estabas describiendo Cristian Me parece que Finalizó El 6 de septiembre De 1930 Con el golpe Que le hace Uriguro A Al Grigoyen En su segundo mandato Es La negación De Que ese sea El camino De salvación Para ti Si uno escucha El discurso De Uriguro Es El problema Fue La Endicación De las Instituciones Los caminos Institucionales No nos llevan A ningún lado Y Este fue El problema Y La década Infame Fue Básicamente Eso Básicamente Eso La negación De una Democracia Liberal Burguesa Que nunca Más pudo Establecerse En la Argentina Por la sencilla Razón De que bueno Después llegó El peronismo Y toda Esa Todo ese Entramado Político Que aparentemente Estaban Muy en desacuerdo En muchas cosas Terminaron todos juntos En contra del peronismo Esa es la diferencia Entre un movimiento Revolucionario Y entre Un partido De macanudo Que lo único Que le importa Es Vivir de sus cargos Ahí se abre otra pregunta ¿Había Proyecto nacional Durante el Irriguacionismo? Suponete Quizás Durante la primera presidencia Obviamente la otra Duró muy poco Esa es una pregunta Ahí tenés Distintas vertientes De lo que vos decís Se trasluce que no Pero Sin embargo Tenés Algunas acciones Que demuestran Lo contrario En términos De la intervención Del Estado En cuestiones Estratégicas ¿Qué opinas De eso Elías? Sí Yo creo Que Para la historia Argentina Fue muy importante El hecho De Bueno Igual Pueden opinar Los demás También sobre esto Pero yo creo Que El hecho De La irrupción De las masas En la política Yendo a recibir Un presidente Eso no había Pasado nunca Eso no había Pasado nunca Y Sí Evidentemente Tuvo Una Una gran importancia Porque Creo que Fue El primer Movimiento Popular Por decirlo De alguna manera Pero Yo Soy mucho Más escéptico En ese sentido Porque El radicalismo Formaba parte De la democracia Liberal Burguesa Que se impuso A partir de la Reforma De la ley San Pedro Yo siempre Hago el chiste Que Es como una Es como una Defensa Entonces vos tenías El El Cuatro Que sería Lo más a la derecha El partido Autonomista Nacional Después tenés Los dos Agueros centrales Centro derecha Partido Demócatra Progresista De seis Que sería Centro izquierda El radicalismo Y de tres El partido Socialista Bueno Ese era El escraun Ese es el escraun De la democracia Liberal Burguesa Y Yo Yo lo Marco Específicamente En las actitudes Que tuvo el gobierno De Yrigoyen Con respecto Al movimiento Obreco Allí está La Patagonia Rebelde Allí está Quebracho Allí está La semana Trágica Yo no 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 Tengo esa visión Tan benevolente Con el Yrigoyen Que Que quizá Viene más Del lado De Forja Que de alguna Manera Recicló A los que Venían del Radicalismo Y terminaron En el Peronismo Casó Jauretzi Casó Calabitzi Casó Meromansi Pero Esa Visión Que impuso Jauretzi Sobre una Especie De Que vio En el peronismo Una especie De reivindicación Del Yrigoyenismo Yo Nunca La compartí Demasiado Pero Sin embargo Pueden disentir Ellos Estoy Atentos A lo que Ustedes Puedan decir No Yo comparto Tu perspectiva Yo creo que El Yrigoyenismo Nunca planteó Un proyecto Nacional Ni siquiera Económico Continuó el mismo Desarrollo Aeroportador Y que Eso No dependió De la Argentina Sino que Dependió De Inglaterra Nosotros Éramos una Colonia De Gran Bretaña Cuando entra En crisis Ya para menos De 30 Su imperio Su decadencia Nosotros también Tenemos que salir Inremediablemente De su proyecto Agroexportador Porque Se cierran los mercados Y no le podemos vender Más Inglaterra Después hay un Intento de resucitación Con el impacto De Roca-Rusimann Pero bueno Ya Es irremediable Y coincido también Con Elías El irigoyenismo Lo que introdujo Fue el primer Partido moderno En la Argentina Dentro de una Democracia Liberal No creo Tampoco Que haya Como dijo Elías En el caso En el momento Obrero Los caguapalos Pero sí Hay algunos Componentes De liderazgos Del personalismo Yrigoyen Algunas Cosas interesantes En ámbitos De política internacional Que me ha tocado Investigar un poco Cuando se introduce La sociedad de naciones En el neutralismo Algunas tendencias Interesantes Pero en general No considero El irigoyenismo Como un proyecto Nacional Continuó Algunas cosas Se dice Algunos intentos Yrigoyen Del estatuto Del peón Es interesante Pero Incluso Me atrevo a disentir Un poco En el sentido De que Los irigoyenistas Comulgan el peronismo Porque Hay tres Como mencionó Elías Calarín y Ortiz Manzi Y Auretche Los demás Estuvieron en la Unión Democrática Es más Los antipersonalistas Son los que introducen Se meten en el peronismo No se llevó Los irigoyenistas Claro Quijano Quijano ¿De dónde era? La Unión La Unión Chica Radical Junta Renovadora Que introducen La Unión Que crea Perón y Quijano Son todos Antipersonalistas Del interior Medio conservadores Los irigoyenistas Estuvan del otro lado O sea Es muy interesante Igual esa postura Que marca Lías Porque coincido Que hubo Los forja Que quiso Conectar el irigoyenismo Con el Con el Peronismo Sí Acá un compañero Me dice La creación de YPF Con Mosconi Eso es interesante Fue la primera Estatal Creo que no la hizo Irigoyen La hizo Alvear De YPF No fue Irigoyen Incluso ¿No? O Lías Si 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 Yo incluso Creo que se concreta Con Alvear Pero el proyecto Ya venía De Irigoyen Con el general Mosconi Las tratativas Digamos Pero si De cierto Se concreta Durante El gobierno Alvear Digamos Se pone La firma El gancho La creación De la empresa Pero ya la discusión Viene Viene De hecho es interesante Que venga Desde el ejército Por el hecho De que Desde la profesionalización Del ejército argentino Los encargados De formarnos A nuestros Soldados Eran Prusianos Antibritánicos Entonces Ese germen Industrialista Viene un poco De ahí ¿No? Del rechazo De los Estos Prusianos Al proyecto De libre Comercio De De los Británicos Y bueno Al venir A A formar Acá Al ejército Argentino Digamos Traen Sus posturas De allá No sé Realmente En la discusión Interna Cuánto Empezó La opinión De Irigoyen O para Qué lado Se inclinó Al interior Digamos Del gobierno Yo Como yo Soy alumno De Marcelo Gullo Voy a usar Su categoría Que es Subordinación Activa Que es Básicamente Que no rompió Con el Factor Digamos Estructural Que no sumía En la dependencia Que era Libre Comercio Era la única Manera Rompiendo Con eso De poder Usar Los dólares Que venían De De la Exportación De materias Primas Hacia Un Proyecto Industrial Que creo Que era Una de las Bases Del proyecto Nacional Irigoyen No rompió Con eso Y Por eso No hay Una ruptura Grande Con Gran Bretaña Hay un Comienzo De industria Libiana Por el estallido De la Primera Guerra Y por después Golpea fuerte La crisis Del 30 Cae fuerte Como estamos Viendo Un momento Parecido Un déficit De balanza Comercial Gigante Caen los Precios Y bueno Había que Ver cómo Sobrevivir Ver cómo Reemplazar Lo que antes Importábamos Acá Que se inicia Esa industria Libiana Que después A partir Del 43 Y más fuerte Del 45 Se empieza A transformar En una industria Más pesada Digamos Con un desarrollo Más estratégico El origen De nuestra De nuestra industria A pesar de que sea Libiana Está en En esa necesidad De De reemplazar Lo que no podemos Importar Porque no había dólares Bueno En ese caso Libras Pero No había Y bueno Hay que cumplir Esa dependencia ¿Saben por qué Lo digo también? Ahora Vamos a meternos Vamos a meternos En cosas Porque Estoy un poco cansado De que el peronismo Se tenga que radicalizar Estoy un poco cansado Estoy un poco cansado De que tengamos Que aprender nosotros De lo radical Estoy un poco cansado De reivindicar Alfonsín Estoy un poco cansado De reivindicar No, no, por favor Ayer lo reivindicó otra vez Quiero decir eso Incluso yo lo estoy Escuchando a Alberto No sé si No sé El otro día Creo que estaba inaugurando No sé Un poste de Lu No sé Que estaba inaugurando Y se mandó Un discurso Copiándole la entonación A Alfonsín Ayer lo cité otra vez Quiero decirte Claro Pero la entonación La democracia Uy, por Dios Por Dios ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dijo estoy persuadido o no Claro Claro Porque el problema es que En realidad Son dos cosas diferentes No será que ellos Tienen que aprender de nosotros Pasa que ellos Tienen siempre Esa idea elitista En la cabeza Que nosotros Tenemos que poner los votos Porque somos muchos Y ellos tienen que poner las ideas Porque son los que estudiaron Bueno, en términos económicos Las ideas Siempre fueron muy nefastas Así también Han terminado Los gobiernos radicales Quería consultarles Porque ahí Elías Me entorno a una puerta Para meternos en Alberto En este caso Tenemos Podemos analizar Ahora Nos volvemos De Yrigoyen Nos volvemos De la Unión Democrática Nos volvemos De la década infame Nos volvemos De el peronismo Del 43 De, digamos Del GOU Nos volvemos Del peronismo Del 45 En adelante Y volvemos Y volvemos Y volvemos Acá a la actualidad Y tenemos La característica De El Frente De Todos Que es un Ellos, digamos Se caracterizan Como un gobierno De coalición Donde los votos Mayoritariamente Los puso el peronismo De una cantidad De una cantidad Por lo menos De una gran magnitud Pero que No es Muy afecto Evidentemente Alberto Fernández A la doctrina Eso ya lo sabemos También lo sabíamos Antes Para ustedes ¿Cuál es la motivación Por la cual De varios cuadros Muy interesantes Que se podrían Haber Elegido ¿Cuál es la motivación Para que se haya elegido Alberto Fernández? Yo creo que es claro Lo venimos discutiendo Como siempre digo Tatio Fupe O también discutimos El otro día En Ponte Yo creo que La postulación De Alberto Fernández Primero coincido En una cosa Como te dijo Guillermo Monero Otro día Que Cristina No es el peor Coincido Y segundo Yo creo que La postulación De Alberto Fernández Es la consolidación De poner Un operador Mediático O judicial Político Lo que es Alberto Fernández Lo que siempre ha sido En tanto En ese rol Que ha cumplido De jefe de Néstor Quirme Era operador Político Y intermediario Con Clarín Y yo creo que Es también La conexión Que ha hecho Cristina O que Dan condicionado A hacer Con Sergio Massa Porque Es como La conexión Y la intermediación Para que Sergio Massa Este en el En el gobierno Tanto Alberto Fue Bueno Jefe de campaña De 2013 Y 2015 De Massa Después de Randazzo En 2017 Pero Yo considero Que Que la postulación De Alberto Fernández Es esta idea Que Es discutible Muy discutible De Yo creo Que ha Hecho Como venimos diciendo En Jupe De un condicionamiento Esta Cristina De De apretarla Y de haberla puesto A la La postura De él Si no lo tomamos En el lado De condicionamiento Yo creo que es una pésima decisión Si no ha sido condicionada Y creo que es una idea Estratégica Terrorífica Que fue una derrota Táctica Para las elecciones Y una derrota estratégica Para el movimiento nacional entero Lo que estamos sufriendo ahora Incluso te diría que Que Alberto Fernández No Siempre se ha fregonado Y siempre ha Jugado para el lado opositor Para vivir los votos del peronismo Y Sergio Massa lo mismo De que se fue el gobierno Yo creo que Hay una tendencia clara En ese sentido Y A lo último Decir que La intención De Cristina De que quizás Ella no podía haber gobernados O que No tenía la espalda Yo no creo Esa visión Yo creo Que Si ella hubiera decidido Conducir Porque Esa es la que Más cantidad de votos tiene Esa Tendría que haber puesto Puesto La conducción del peronismo Y siempre sabemos Que cuando El que tiene que conducir No conduce Se dan situaciones de anomia Por dos cosas Y creo que Lo venimos diciendo En Jupe La primera Porque Alberto Fernández Tiene un esquema Ideológico Socialdemócrata Entonces ya eso Te hace renegar Del liderazgo Y la autoridad Que tiene que ser Un presidente Al Alfonso O de la Rúa Y segundo Cuando El que tiene que conducir No conduce Es doblemente peor Porque Tienes un problema De autoridad De presidente Y un problema De conducción Porque La que tiene los votos No conduce Entonces creo que estamos En un doble problema En ese sentido La OT Coincide totalmente Creo que el problema Principal es ese Es la incapacidad De tomar decisiones No tenés rumbo No tomás decisiones Nos vamos al tacho Pero esto es así O sea Está Vamos No quiero excederme Yendo siempre al histórico Pero La anarquía del año 20 Fue un poco por eso Las provincias Se le revelaron A Buenos Aires Buenos Aires Dejó de poder Tomar las decisiones Para todo el país Y entramos En un largo periodo De anomia De nadie Sabía que mandaba Replegado cada uno A su provincia Y ahora Yo he optado Por dejar de escuchar Los discursos De Alberto Les voy a ser sincero Es un poco repetitivo Y la verdad Que nunca me dice nada Está todo bien Hablar de la meritocracia Del consenso Pero No estás en la faceta De profesor de la U Ahora Estás gobernando Y yo necesito decisiones Que me Me salgas A la mañana Hablar de la U La meritocracia Yo necesito En este momento De crisis económica Necesito decisión Necesito un rumbo No yo como persona Sino como país Poniéndome en lugar del país Vos sos un empresario pyme Y querés saber Qué hago Dónde pongo la guita Arranco a producir No arranco a producir Tomo gente No tomo gente No Es muy complicado Manejar el país Cuando Quien se encargo De manejarlo No te toma decisión Yo no Tengo mis dudas Cada vez mayores De que termine Bueno Observando algunos comentarios No sé si está Darío Acá Que nos está comentando Si está riendo Algún chiste Que tiró lauti recién Recién un compañero José Luis Nos dice Bien muchachos Mandemos al frente A los truchos Vida Perón Acá Un saludo Para Raúl El no tomar Decisiones Es tomar una decisión También Interesante la pregunta Yo creo que sí Más en esta situación Que Está muy compleja Yo creo que hay un Condicionamiento Tremendo Para el movimiento Nacional Que se siente Que se siente La mayoría de los votos O la mayoría De las decisiones En el feminismo Más que nada En la figura de Cristina Y creo que Está bien Un ruido Extraño ¿No? ¿Atrás? Sí, sí Ya está Ah, está bien ¿Qué iba a decir? Creo que Esto De que pasó Esta semana Con la Corte Suprema Desconociendo al Senado Y Quizás a futuro Diciendo que Se pueden Autorizar Movimiento de Jueces Por Decreto Creo que estamos En una situación Muy inestable La Corte Suprema Está desconociendo Casi te diría Al Poder Legislativo Y creo que Están dándose Las condiciones El mismo día Cae Que se confirma El procesamiento Para Cristina Muchas causas Pasaron esta semana En el sentido También Ves La bajada de línea De la embajada A través de Yalinani Que te dice Que el problema No es el peronismo liberal Sino que es El kirchnerismo Cristina Y creo que estamos En una situación De Como dijimos ¿No? Modelo Chinero Tirar a la mierda Al movimiento nacional O lo que se decida Al movimiento nacional Apresar a todos A los sectores Que se identifican Con eso Y Y que Gane El sector Del peronismo liberal El que yo Lo identifico Claramente Entre Alberto Massa Pichetto Todo ese sector Que es el que Si se puede dialogar ¿No? Al que si Al que si Se respeta Acá bueno El último comentario Que le digo Y le doy La palabra A Lías Que iba a comentar Dice ¿Cuánto falta Para la foto De Alberto Con la sociedad rural Del pocho Con esto Con Mariela Ya la tuvo Cuando hicieron Esa Esa especie De acta No me acuerdo Cuando fue Ya hubo foto La sento ahí adelante Elías No 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 Porque Vos hiciste una pregunta Que Que Está buena Pero Evidentemente Habría que lograr Separarla Las conjeturas En dos grupos Primero Si la decisión Que tomó La tomó A propósito O Con un fin En particular O si simplemente Se equivocó Cabe La posibilidad De que Se haya equivocado ¿Por qué No se puede equivocar? En este sentido Hay una anécdota Que A mí me gusta Contar A veces Porque Es bastante Parecedora La mayoría De los muchachos Ya la deben conocer Creo Que una De las últimas Entrevistas Que da Kirchner La da A Algato Silvé Bueno Termina la entrevista Que se yo Y Kirchner Se está yendo Y Silvestre Le palpita El apuntamiento Se le acerca Y Le hace una Pregunta No Me pregunta ¿Qué opinaba Sobre la designación De Luzton En el Ministerio De Economía? ¿Qué opinaba? Y ahí Kirchner Abre los brazos Así Un gesto Típico De él Y dice Ah Dice Eso es cosa De Cristina Y Alberto Ese pendejo Concheto Conmigo No tiene nada Que ver Me parece Que Ese No tiene Nada Que ver Conmigo Es Extraordinario Es Extraordinario Porque De la cabeza De Cristina Y Alberto Sale un tipo Como Y de la cabeza De De Vido Y de Quina Sale un tipo Como Moreno Me parece Que En ese sentido Es esclarecedor Es esclarecedor Así que Muy probablemente Haya sido Una cuestión De 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 Elección De De Predilección Si Cristina Es afecta A este tipo De gente Y lo eligió Porque sentía Que era el Mijo Y evidentemente Se equivocó Acá tenemos Un contraste Un poco Entre lo que Decía Matías Respecto A la función Por la cual Eligió Alberto Fernández Que tiene que ver Con su capacidad De lobista Operador Etcétera Y Elías Elías Que está Hablando De Un sesgo Conceptual Ideológico Respecto a Una predilección Dice Por este tipo De gente Bueno Lo podemos caracterizar Por la socialdemocracia Por un Un lusto O un Alberto La verdad Sinceramente No estamos Dentro De la cabeza De Cristina Pero si es cierto Que lo que dice Elías Es muy pertinente Esa anécdota Que cuenta Si es que Esa anécdota Se dio De esa manera Si Está Una Diferencia Notoria En la forma De Visualizar Y verificar Quienes pueden Encarnar Un proyecto Nacional Sobre todo Por la posición Porque Una cosa Es que vos Quieras Ingresar Porque bueno En su momento Recordemos que Néstor Brigaba también Por la transversalidad Como una Característica Para Hacer más Robusto Su caudal Político Pero el tema es En qué posición Va cada uno ¿No? O sea El Ministerio De Economía No puede Ir Alguien Que Sea Contrario A tus Principios Y valores Si lo pones En alguna Secretaría En otro Ministerio Que no tenga Ese peso Específico Puede ser Pero bueno En ese sentido Me parece que Es muy pertinente Lo que está Mencionando Elías El minuto No más Vamos a ver la presencia De Gabriel Merino Ahí me confirmó Que viene de otro De otra ponencia Y vamos a Sumar Ayernos un poco Más En la política Internacional Que además Para quienes No los conoce Es un poco El campo de acción De este Seleccionado Sub-23 Que me está acompañando De acá Porque todos estudian Relaciones Internacionales ¿Verdad? Así es Acá Bueno Como en el autario Ya le podemos decir Casi licenciado Está esperando Que abra la facultad Si le pueden Dar de una vez El título Así que Vamos Estamos ahí Acá Ya estamos Estoy observando un poco Tanto los comentarios Como Estamos transmitiendo Y veo que Gabriel ya está Ya está con nosotros En la llamada Cuando vos me digas Cristian Los compañeros Lo hacemos pasar ¿Cómo no? Lo hacemos pasar Acá Lo preparamos un poco Y lo hacemos pasar Bien Sí Y Gabriel Es investigador Del CONICET Especialista En política Internacional Es doctor En ciencias sociales Es sociólogo Y bueno Y la verdad Que tuvo la diferencia De sumarse A esta charla Y se lo súper agradecemos Porque viene De otra charla Así que bueno Muchas gracias Gabriel Por compartir Este espacio Con nosotros ¿Cómo estás? No sé si nos está Escuchando ahí Está silenciado Por eso No se escucha A ver Desmuteate Gabriel A ver ¿Cómo estás? ¿Lo podés motear vos Mati? A ver Si lo puedo motear yo No sé Por ahí tiene algún problema De conexión ¿No? Sí Puede ser Porque quedó congelada La imagen Bueno Ahí vamos No Probamos Si no Cuando Yo lo dejamos Ahí en pantalla Cuando esté Bueno Si querés Seguimos Preparemos Ahí se Se desfonectó ¿No? Sí Ahí salió Preparemos el terreno Para recibir Lo que es Bueno Ingresar A los aspectos Internacionales ¿No? Bueno Tenemos Varios abordajes En donde Sumergirnos En este análisis Que es por un lado Nuestro rol El rol de nuestro país En este mundo De la ebullición Por otro lado Las disputas Hegemónicas De las potencias Hegemónicas Que podemos caracterizar En este momento Que hay tres actores Principales Que son Estados Unidos Rusia Y China Y con Las influencias Geopolíticas Y En diversos aspectos En aspectos Militares Productivos Financieros E incluso Las internas Dentro De alguna De las potencias Como por ejemplo Estados Unidos También en términos Modélicos Pero bueno Todas estas preguntas Y estas caracterizaciones Nos gustaría mucho Que nos ayude En esto Gabriel ¿Cómo estás Gabriel? Hola ¿Cómo andan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí Perfecto Ahora sí Perfecto Bien Con bastante delay Por lo que veo Pero creo que es un problema De internet De conectividad Que bajó un poco La potencia En mi casa Si querés Apagar la cámara Para que Por ahí Los datos Fluyan mejor Obviamente Nos gustaría verte Pero Una de esas Facilitamos la comunicación A ver si Ahí quizás Baja un poquito El delay Bueno Gabriel En principio Nuevamente Agradecerte Por compartir Este espacio Con nosotros Hoy Y bueno Queríamos aprovechar Tu conocimiento En términos De política internacional Una de las cuestiones Que fuimos un poco Conversando Y dejamos El desarrollo Para cuando ingreses Es El rol De Argentina En este momento En el concierto mundial En un mundo Que absolutamente Está en ebullición No sé si no se No nos está Escuchando Bueno Problemas técnicos Un mundo En ebullición Que a partir De la pandemia Hace Estamos con problema Delay Si me escuchás Gabriel Me vas a escuchar Unos segundos tarde Pero arrancá nomás Y no te interrumpimos Lo que pasa es que Hay muchísimo delay En realidad No te interrumpimos Decía Bueno Es una pena El problema Del delay Entonces lo que Decía Era que bueno Si justamente Vivimos En un mundo En ebullición Creo que Estamos en una fase De pasar Donde la crisis De hegemonía Que se ve La crisis Del orden mundial Pasamos a La fase De caos sistémico Y de Desorden mundial Sobre todo Eso Es una tendencia Que No se empieza A observarse Pero que Post pandemia A partir De la pandemia Hay un nuevo O emerge Un nuevo momento Geopolítico Mundial Leer a tendencias Como el declive Estados Unidos Y Occidente El declive Relativo El ascenso De Asia Pacífico Y China Que acelera Otra tendencia Como la crisis Económica Estructural En el norte Y también En gran parte Del mundo Salvo Justamente De Asia Pacífico Ascenso Aceder a la tendencia Profundizar Profundizar un proceso De declive Periférico Como se vio En los últimos Cuatro años En Argentina En Brasil Y en la región Proceso 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 que en realidad De 2016 De 2016 Entonces está entre 845 En estos días El chino La intención En realidad De generar Un tren Que cubra El territorio Que va desde Vaca Muerta Y sale por el Atlántico Todo este Tipo de inversiones Que generaría Una inclusión Dentro de lo que es La ruta de la seda ¿Qué pensás al respecto? ¿Hay una intención Por parte del gobierno Nacional De alinearse En esa vía? De que da menos El delay Si estamos Con un delay Se intensificó Ya no lo escuchamos Te escuchamos Muy trabado Vamos a hacer Lo siguiente A ver si con eso Logramos Mejorar ¿Te parece? Bueno Ahí Estábamos Intentando Mejorar un poco La transmisión Estábamos Con mucho delay Gabriel nos escuchaba A mí me parecía Como que Le habíamos enviado La pregunta Y bueno Me hizo acordar O me hizo Figurar Como las palomas mensajeras Quizás que la pregunta Estaba llegando En un papelito Con mucho delay Pero bueno En los programas Profesionales También ¿Y qué somos nosotros? Los programas De fútbol Vamos a nuestro Móvil En En el predio De la boca Silencio De 10 minutos Este Vos por eso De River Y decís por eso ¿No? Lo del silencio En el predio De la boca Sí, sí Yo soy de River Pero también Sí, sí Viste Bueno Vino por ahí Entonces Pasante Bueno Vamos a A ver si Si se vuelve A conectar Gabriel Y bueno La pregunta La habíamos hecho Ahí Ahí entró Otra vez Vamos a probar Otra vez Ahí lo sumamos Está con el celular ¿No? Mejor Parece Sí Ahora es con el celular Uh, perfecto Ah, ahora Perfecto Bien Ahora creo que no tenemos Delay Bueno Gabriel Repetimos un poco En realidad la pregunta Para contextualizar Preguntábamos Bueno Respecto A la relación bilateral Con China ¿Cómo visualizás Los proyectos Que hay En Danza En términos Por un lado De la posibilidad De De tomar Finalmente El swap Ante las Reservas Magras Que tiene El Banco Central Por otro lado En términos de Lo que es La intención China De Generar Una Una nueva Por un lado Un nuevo Atucha Por así decirlo Por otra parte El tren Que puede llegar A A Unificar O en realidad A conectar Vaca muerta Y que tenga salida Por el Atlántico Todo eso Ingresando En el modelo De la ruta De la SEA Es un Sería Una relación De dependencia O podría ser Utilizado A favor Del interés Nacional ¿Cómo lo ves? Yo creo que En América Latina En Argentina En particular Hay tres escenarios Que habrá O Permanecer Digamos En la periferia De occidente Y particularmente Estados Unidos Lo cual va a generar Un declive Muy profundo Porque En esta etapa Además En la que está Estados Unidos De economía Norte Global No hay Ni siquiera Desarrollo Dentro del Subdesarrollo Esa fórmula De Por lo menos Crecimiento Y desarrollo De las fuerzas Productivas Aún en una situación De dependencia Aún en una situación De subdesarrollo Y sin Generar Grandes Capacidades Nacionales Científico Tecnológica Financiera Pero bueno Por lo menos Crecer Creo que ahí Hay una situación Muy mala En esto Después Hay una segunda opción Incluso una intermedia Que es Generar Una nueva Situación de dependencia Y desarrollo De subdesarrollo Con China Vos mantenés La relación De dependencia Pero Te da crecimiento Te genera Exportaciones Te genera Viabilidad A una Especialización Primaria Exportadora Es decir Hay Consibilidad De subdesarrollo De subdesarrollo Bajo un nuevo paradigma Porque tampoco China lo hace Bajo el modelo Capitalista Típico Moderno Ni bajo Formato De imperialismo Occidental Más clásico Incluso Hay países Que intentan Combinar Estos dos Estos dos Escenarios Como Chile Por ejemplo De Tratar de mantener Una Una conexión Geopolítica Una dependencia De más Geopolítica Coordinación A Washington Y a Occidente Y a Londres Y por otro lado Geoecolómicamente Estar vinculado A China Creo que por otro lado Se abre En este sentido Un tercer escenario Más de Más de Oportunidad De aprovechar Esta situación De aprovechar China Impone En su Expansión Geopolítica Condicionamientos Geopolíticos Muy estrictos De aprovechar Lo que da China Y Tanto Económicamente Pero también Ese equilibrio Geopolítico Que puede generar Para desarrollar Proyectos Desarrollo Proyectos Nacionales Con mayor Nivel de Autonomía Y A ciertos Objetivos A ver Un ejemplo De esto China propone Lo de las Megagranjas Para China Bueno Uno puede tomar Esa demanda Y decir Bueno Lo voy a hacer Lo podemos hacer Pero Con otra Planificación No en esas Megagranjas Que generan Un conjunto De problemas Sino En ciudades Más chicas Con un poco Con otra ecuación En tanto En cuanto a la Participación De capital chino Pero también De capital nacional E incluso De intervención estatal Con transferencias Tecnológicas Que se puede Realizar Es decir En otra ecuación Y lo mismo Se puede hacer En otros rubros Como mismo China hace Con muchas Empresas de occidente ¿No? O como China Aprovechó en su momento La situación Estratégica Entre la Unión Soviética Y Estados Unidos Para maniobrar En esa Tercera posición A lo chino ¿No? Creo que Que se nos abre También Esa 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 Condición Y esa Posibilidad Y creo Que es lo Que se puede Explotar Respecto A la posición Geopolítica Para lo que Es el esquema Chino Para lo que Es el proyecto Chino De Argentina En la región Es importante Es importante Tener un país Por el cual Pase la ruta De la SEA Teniendo en cuenta Que por ahí Se está Ilumbrando Que Brasil Va a estar Alineado Al eje Norteamericano Mira Yo no sé Si va a estar Tan alineado Al eje Norteamericano Brasil Ya lo vimos En varias situaciones Porque incluso Adentro del gobierno Bolsonaro Está en Fuerte disputa Claramente El núcleo Duro De Bolsonaro Es Bolsonaro Mismo Paulo Guedes De Araullo Su canciller De Vier Pro Occidente Y Estados Unidos Y pueden Estar a ver Pero Por ejemplo Su vicepresidente Hamilton Murao Hizo afirmaciones Muy fuertes Sobre la importancia De estar En una muy buena Relación con China De mantener Esos lazos Incluso Llegó a decir Que tienen Un matrimonio Necesario China Y Brasil Incluso Frente a la posición Antichina De Bolsonaro También Lo enfrentó De esa posición La ministra De agronegocios Teresa Cristina Que dijo Que nosotros Tenemos Que mantener Una muy buena Relación Con China El propio Hamilton Murao Viajó Y Estaría muy fuerte China Quedando Cinco días Incluso Se habla De instalar 5G Esa está En disputa ¿Y por qué Digo esto? Porque Hay una cuestión Fundamental Que El único Motor De verdadero Crecimiento fuerte China Y es el único Motor De inversiones Extranjeras Directas Reales Por hoy En lo que viene Con lo cual Eso Hasta incluso En las clases Dominantes Latinoamericanas O los sectores Propietarios Más vinculados A los productos Primarios Portadores Genera una seducción Muy fuerte Lo que genera Y además China La tendencia Es que eso Se siga Multiplicando Y creciendo O sea Las tendencias Son que China Va a seguir Desarrollándose China Hoy por hoy De las 500 Empresas principales Del mundo Por ingreso Ya superó Estados Unidos 125 En China 121 Con las americanas Superó Estados Unidos En patentes Es decir Eso tracciona Eso Genera crecimiento Genera desarrollo De fuerzas productivas Tanto un esquema De dependencia O un esquema Más Soberanista Entonces eso Atrae Creo que en ese sentido Subarse a la Ruta de la Seda Y equilibrar Posiciones con Washington La medida Que se trata De construir Un propio camino Es importante Es importante Por la dinámica Que se puede generar Desde ahí Y yo creo Que va a seducir A toda América Latina No es casualidad Que por ejemplo Un gobierno alineado Históricamente Con Estados Unidos El Pino Unido Como el de Chile A partir de Pinochet Mantenga Fuertes Con China Por ejemplo En la cumbre De la CELAC De 2018 De la CELAC Con China Que se realizó En Chile Que avanzaron Un montón de acuerdos Se avanzaron En un montón De cuestiones Eso tracciona Y va a traccionar Porque de hecho También está encabezando China Los procesos Tecnológicos Más maduros Obviamente Estados Unidos Ahí tiene Un papel Muy importante Pero China Sin duda Está encabezando Por ejemplo Todo el tema Del 5G Inteligencia artificial En gran medida Internet de las cosas O también La transición energética Y eso Va a generar Cada vez más Atracción Atracción A futuro Es importante Que Argentina Lo aproveche Y la región Lo aproveche Eso Insisto Tratando de tener Ahí La cuestión Es tener Un proyecto propio Por ejemplo Nosotros Aceptamos La central nuclear China Sin más Y abandonamos Todo el desarrollo Nuclear Que China Bueno Es un esquema De dependencia Que te genera Una inversión Obvio Pero Bajo un esquema De dependencia Del otro lado Ni siquiera tenés Inversiones Eso Uno lo puede Diferenciar Pero el tema Es decir Bueno Está bien China Podemos generar Alguna iniciativa Nuclear conjunta Pero nosotros Queremos Y nosotros Vamos a potenciar Nuestra propia Experticia En la materia Nuestros conocimientos Nuestro desarrollo En materia nuclear Y Con tecnología Propia Entonces bueno Hay que ver ahí Esas negociaciones Cómo Se pueden llevar adelante Un ejemplo más de esto En su momento Cuando En el final Del mandato de Cristina Hacia 2014 Cuando De hecho Cristina Hace Tiene importancia Hacia Conclina Y los BRICS Sobre todo A partir del golpe De los fondos buitres ¿No? Deja A Cristina Sin financiamiento En la situación Delicada Con la relación De renovación Externa En ese momento Quiero hacer este giro E incluso Se hablaba De que China no veía mal Que nosotros Construjamos Una Comercializadora Estatal De grano Donde aparte Tenés Lo central Que es un comprador ¿Por qué? Porque China Entre elegir Las de occidente Tradicionales Y una estatal Argentina No tiene problema Que sea la estatal Argentina Al contrario Hasta le puede Lo puede ver bien En sus intereses Estratégicos En el medio China después Avanzó Comprando Comercializadoras Globales Y Bueno Desde las empresas Estatales Haciendo ese cargo De que China Va a avanzar Pero te genera Y vos Tienes un proyecto En tu caso De desarrollo Oportunidades Por ejemplo En este caso Para desarrollar Una comercializadora Estatal De granos Y tener En este mercado Tan estratégico Para Argentina Un actor propio Un actor de referencia Que por ejemplo En las situaciones Críticas Como hoy por hoy De no liquidación De granos Podría haber sido Un actor importante Creo que así Hay que Hay que Debatirlo Y analizarlo De esta perspectiva ¿Visalizás Un proyecto Nacional De desarrollo Por parte Del gobierno Nacional O Todavía estás A la expectativa O pensás Que no Y yo antes Incluso asumir Yo creo que Por el momento Van a ser años De transición No es que se sale Del neoliberalismo De repente Cambia la corrupción De fuerzas Y hay capacidades Estatales De discusión Se ordena Un proyecto De desarrollo No Creo que Es un poco Diferente Pero parecido Al 2002 Son procesos De transición Donde obviamente Sí Lo que expresa El gobierno Lo que expresó El gobierno Fue una alianza Antineoliberal De un conjunto De sectores Económicos Sociales Políticos Que convergieron En eso Hay que Cortar esta dinámica La dinámica Neoliberal Que no es el neoliberalismo De centro encima Sino es un neoliberalismo Periférico Es decir Que además de Destruir los sectores De producción y trabajo Con reformas Laborales Con reformas Tributarias Regresivas Con especialización Primaria Exportadora Además de eso Combina El neoliberalismo Periférico Pérdida De capacidades Nacionales Muy fuertes Pérdida De identidad Nacional Como decía Aldo Ferrer En su momento Pérdida En capacidades Científico Tecnológicas Pérdida En capacidades De defensa Pérdida En capacidades De manejo Soberano De recursos Actuales A eso yo me refiero Con ese neoliberalismo Periférico Bueno La cosa fue frenar eso Ahora hasta que se ordene La cuestión para plantear Proyectos Nacionales de Desarrollo Para adelante Y ese es un tiempo Yo creo que por ejemplo En la etapa anterior Eso tardó tres años Entre el 2002 y el 2005 Terminó de definirse Esa transición En el 2005 Cuando Con el no al alca Con la recuperación De las paritarias Haciendo hincapié En la recuperación Del ingreso De los trabajadores Para recrear La fortaleza Del mercado externo Con más políticas Industriales Y ahí se empezó A destrabar Algunos aspectos Un modelo de desarrollo Yo creo que hoy por hoy Hay una cosa importante Que fue despejar El tema De la deuda Que no sea eso Una salida Tremenda De recursos Por pago de deuda Que igual Argentina No iba a poder hacer Y no había mucho más Bueno O había menos margen Para un ajuste Pero despejó eso Y hay que ver Empezar a cambiar Variables Del modelo De acumulación Precios relativos Esto es muy importante Como en su momento Fue aumentar Retenciones Achicar el peso Específico De las tarifas En relación A otros ingresos Me parece avanzar En precio relativo Avanzar en que Por ejemplo No se siga En una decadencia El sector científico Tecnológico Y empiece Por lo menos No digo Si a recuperarse Del todo Pero por lo menos A frenar Esa decadencia Me parece que estamos En ese momento Además A lo que uno Diagnosticaba de antes La pandemia Ha agudizado Un conjunto de problemas Y situaciones Difíciles Además Hay una interna Por el rupo Digamos Y propio De estas acciones Hay una interna fuerte De todos Las relaciones internacionales El modelo de desarrollo En cuanto de mercado Y cuanto de Estado Tiene que haber En ese modelo Y eso se va a ir resolviendo En los próximos Próximos meses Y hasta me animo Que por lo menos Tarda un par de años Para que se resuelva Se vaya clarificando E incluso es difícil Que en estas situaciones Regionales Se clarifique del todo Argentina aislada La situación regional Complicada Es difícil Que por sí misma Consolide Un proyecto Nacional De desarrollo Creo que En todo caso Puedo poner un freno A este Neoliberalismo Periférico Y a su orden De su orden Política Tan compleja Y Empezar a recuperar Áreas Y situaciones Generando otros Equilibrios Internacionales Que no solo Es Rusia Y China Sino que creo También puede ser La Europa Del eje Franco-Alemán Que intenta Autonomizarse Un poco De Washington De otra Perspectiva Y otros aliados Creo que va por ahí Así mencionabas Internas Dentro del Frente De Todos ¿Cuáles son Los actores Que las encarnan Y cuáles son Los proyectos Detrás de esos Actores En tu visión Bueno Yo digo Lo nacional Popular Tiene por lo menos Cuatro grandes líneas Que discuten El justicialismo Más clásico Y su modelo De desarrollo Estado Por un trabajo Más Socialista Más Proditor Terceras Posición Estado Por un Estado Nacional Procagonismo Trabajador El Neodesarrollismo Con orientación Nacional Hay muchos Para el empresario Nacional A propósito Un sector De la Unión Argentina Que va por el camino Fue el mismo Que se corrió Del matriz A veces oscila Pero Es un sector Los sectores Progresistas Y los sectores De la izquierda Americanista La izquierda Que va por lo nacional Eso ya hay Un debate Importante Porque Cada uno Tiene distintas miradas Sobre qué implica Un proyecto Nacional Ley de terror Por otro lado Insisto Hay sectores Que tienen Distintas agendas Sin lugar a dudas Un sector De los grupos Económicos Locales De la burguesía Interna Empujó Un cambio De política Y encontró En Alberto Fernández Un aliado Donde incluso Cristina No llegaba A ese sector Y Alberto Fernández Alberto Fernández Sí Ahora Por ejemplo Ese sector Que plantea No sé Exportar A aumentar El perfil Exportador De ciertas Industrias De baja Complecidad O De cierta Inutilización De commodities No ve Con tan buenos ojos El retorno A la paritaria Y una recuperación Del salario Muy rápido Esta misma Discusión Fue la del 2005 Recuerden que En el 2005 Cuando La CGT Disidente Presiona Por la Reporación De las paritarias La CGT Moyano Bueno La baña Decía que no Que eso De inflacionario Expresando mal La voz De estos sectores Neodesarrollistas Ahí hay una Tensión importante Otra tensión En lo que plantean Bueno Hay que mantener La muy buena relación Con Estados Unidos O hay que ir Hacia Ir hacia Otro tipo De alianzas Internacionales A acercarse Más A China Me parece que Ahí también Hay una Discusión Importante Otra Es sobre Estado Empresario Cuanto De Estado Empresario Vas a tener O no Lo cual Ya para una Semiperiferia Es difícil Desarrollar Fuerzas Productivas Sin algo De Estado Empresario Lo cual No quiere decir Estatismo Pero si Empresas Que llevan adelante Industrias Estratégicas Que lo Privado No lo Desarrollan Incluso La propia Experiencia YPF Te demuestra Esto Que a partir De la Nacionalización Es un Camino De recuperación Pero bueno Cuanto de eso Va a haber Y cuanto no También Es una discusión Que se vio Con el tema Aunque medio Raro Ahí Porque estuvo Atravesado Por otras Discusiones Se vio Con el tema De Vicentín Me parece que son Un montón De discusiones Que se saldan Prácticamente Después Se saldan En el proceso Y en función De necesidades Y de problemáticas Que se ponen Sobre la mesa Y bueno Eso Va a crujir No hay que tener Temor A que eso cruja Pero Lo que si hay que Preocuparse Que Esos Procesos ¿No? Procesos contradictorios Nos lleven Antagonismos Que Resquebrajen Cierta Unidad Nacional Popular Antinemperante Y Sería Bastante Difícil Retomar Un proyecto O que De esta transición Vaya hacia el lado De Recuperar Un proyecto Nacional Popular Gabriel Te hago una pregunta Y después A la Toro A la Toro Venías también Que Daban alguna Primero Agradecerte Tu presencia La verdad Un placer Que Estés con nosotros Más que nada Por tu trayectoria Y por Bueno Cristian Me pasó La entrevista Que te hice en la radio La escuché atentamente La verdad Que es Muy maravillado Empecé a seguir En las redes Empecé a leer Un par de tus artículos Busqué tus libros Ya Y Me quedé con algo Interesante Que dijiste en la entrevista Y te he escuchado también Publicar Sobre La cuestión militar Quería preguntarte En el caso chino Cuando Mencionabas Sobre La organización de cooperación De Shanghái Sobre el presupuesto chino Que se ha multiplicado Por 10 En los últimos 10 años Y si se lo suma Con el ruso Está prácticamente Más alto que el de Estados Unidos Y eso lo quería llevar A la situación Latinoamericana Más que nada La militarización En militarización Que está teniendo Por ejemplo Venezuela Con insumos De Irán De China Y por otro lado Los acuerdos Está firmado Brasil De casi 100 mil millones De dólares Con Estados Unidos También para Para cuestión De equipamientos El otro día Llegaron como 30 tanques A Estados Unidos Y te quería preguntar Cómo ves esa situación Para cabillear O pensar Hipótesis de conflicto Va Escuché Esta semana Que Mike Pompeo El secretario de Estado Va a visitar la frontera De Venezuela y Brasil Y dijo Seguido a eso Que la misión Va a ser siempre Destituir O Seguir Yendo para la derrota De Maduro Y quería ver Si veías Algún Hipótesis de conflicto En nuestra región Entre Venezuela Y Brasil Bueno Buenísimo Igual Un gustazo también Para que no dije Justo el problema De la De la conectividad Pido disculpas A ver si falla Así que bueno Buenísima la pregunta Yo creo que Primero Eh Un primer concepto Creo que De 2014 Y la pandemia Agudizó Esa tendencia Vivimos una situación De guerra mundial Híbrida Y recortada Un poco construyendo El concepto Por algunas ideas Públicas Del Papa Francisco Cuando dijo Bueno vamos Vamos a una guerra Por pedacitos Pero también Desarrollo De Joseph Knight Que habla De las guerras Híbridas Presentes De las guerras De distintas De nación También de la guerra Irrestricta Nos encontramos Los regales De chinos retirados Que Es el famoso libro De 2009 Bueno O Andrew Por hijo El ruso Que habla De la guerra Híbrida Pero bueno Un poco Estoy reconstruyendo Gracias a eso Y lo que yo veía Esta guerra Híbrida Donde hay Un enfrentamiento Entre polos De poder Que es muy claro Sobre todo Las fuerzas Uniculares O las fuerzas Multiculares Que se van Enfrentando En distintos Territorios O interveniendo O interveniendo En conflictos Específicos Guerras civiles O Cosiones Específicas Para un lado O para el otro Si vemos El escenario De guerra civil En Ucrania 2013-2013 Está ya en 2014 Pero madura En 2013 No Vemos El tema De la guerra Civil en Siria La guerra Civil en Libia En Yemen Y vemos Y así podría Seguir Describiendo Todas las potencias Involucradas El escenario Es donde Se combinan Fuerzas Regulares Con fuerzas Irregulares Operaciones De guerra Formal Con operaciones Formales Y por otro lado La guerra Financiera A través de sanciones Contra Irán Contra Venezuela Contra Rusia Guerra Ciberguerra Bueno A Irán De hecho Le retrasaron En plan de llegar A través de Los informáticos Guerra Como dijo Ya lo dije A través de Guerra de información Que cada vez Es más Intensa Bueno Esa es la situación Ah Y bueno Golpes blandos Golpes duros Revoluciones de color Hay que tener cuidado Ahí porque hasta donde Son a veces Revoluciones Movimientos populares Hasta donde hay Intervención De potencia De servicio De inteligencia Bueno Pero es un escenario De guerra mundial Libre y desfragmentada Que parte de esta situación De crisis Hegemonía Y caos En este proceso En este proceso Como vos decías Matías Es impresionante Que El papel de China En los últimos años Lo que ha achicado La brecha Que había con Estados Unidos Y se ve Por ejemplo En que Estados Unidos Admiten Un informe En el Congreso Que perdió La hegemonía En el Pacífico Pensal Perdió La primaria En manos de China Por el desarrollo De submarinos De la Marina De China Y de La capacidad Misilística De China Ahora mandó Dos portaaviones De Estados Unidos Pero entienden Que ahí cambió Completamente La situación Si La Red Corporation ¿Cómo? La Red Corporation Había hecho El informe Creo Ah Y bueno La Red Corporation También dijo Que en un escenario Hipotético De guerra Ya no daba Como ganador Absoluto A Estados Unidos También No es Un informe Encima China Lo vemos Que Aparte De este cambio De momentos Geopolíticos Post pandemia Que aceleró El ascenso De China Y el declive Relativo De bravo Términos relativos De Estados Unidos Y el occidente China aceleró En el Mar Resurde China Bueno Estableció Una zona De Influencia Aérea Fulamentada Que ya lo había Hecho En el Mar del Este Y También Continuó Que aceleró La construcción De islas Artificiales ¿No? En el Arquimperio Reifl Y toda la zona Del Mar del Prodecinio Eso Se ve Y se vio También Bueno El papel De Rusia En Siria La capacidad De bloquear Ahí Junto con Irán En Jehová Ciertas intervenciones De Estados Unidos Masofía Arabia Pero también Se ve En Ucrania En el Mar Negro Bueno Libia mismo Que está Reinterviniendo Ahí Rusia De forma indirecta Pero también Está interviniendo Francia En posición Distinta De Estados Unidos Y Rusia Bueno Esto se ve Yendo a América Latina En ese sentido A ver La hipótesis Que vos De conflictos Vos marcás Con Venezuela Y la intervención Directa de Venezuela Ya de hecho Hubo un intento Cuando estaba Bolton ¿No? El neoconservador Que también quería ir A la guerra Con Irán Cuando estaba Bolton Que después Salió despedido Del gobierno De Trump O sea Había Una Orientación Clara Era Hacer una intervención Militar Barra humanitaria En Venezuela Con Colombia Y con las fuerzas armadas De Brasil No Se avanzó En esto Y se Continuó Meramente Con una operación Encubierta Que finalmente Salió mal Pero no avanzó Con esa operación Porque Hamilton Murao El vicepresidente De Brasil Y ese sector De las fuerzas armadas Braga Neto La doctora jefe De la casa civil Esos sectores Se opusieron Porque era una mancha Para Brasil Muy fuerte Y no querían Llevar a eso Pero Bolsonaro Quería ¿Qué quiero decir Con esto? América Latina Es parte De esta guerra Híbrida Mundial Y fragmentada Y una parte Bastante importante Porque además Estados Unidos Y particularmente Las fuerzas nacionalistas Americanistas Por bien El gobierno Contra Lo consideran Central En sus planteamientos Estratégicos De hecho Abandonaron El TPP Y el TTIP ¿No? El Tratado Transpacífico El Tratado Transatlántico Para gobernar Las periferias Euroasiáticas Que es la Geoestrategia Globalista Esa Abandonaron eso Porque aparte Los intereses Que ellos expresan Están en contra De eso No quieren competir Igual Igual Están en contra Japón Alemania Cree Que el Japón Alemania Se subordine Lígicamente Pero también En el plano Económico Social Y dicen La retaguardia Es América Latina La retaguardia Es América Latina Acá se va A aguditar Lo de hecho Lo vemos En el plano financiero En la guerra financiera Con la asunción De Claver Carone En el BID En el Banco Interamericano De Desarrollo ¿No? Que se rompió Completamente Con la tradición Del BID De que Al frente Del Banco Interamericano De Desarrollo De un Latinoamericano Forzó esto Trump Porque Entre esas cosas Bueno Con el BID Intenta Va a intentar Estados Unidos Equilibrar La fortaleza Financiera Y económica China Que se expresa En 10.000 millones De dólares De inversión extranjera Directa Por año En promedio Más o menos En América Latina Y que bueno El BID Tiene 13.000 millones De dólares Y bueno Lo van a tratar Desde ahí Compensar Pero también Se expresa Bueno En los acuerdos Con Brasil Que vos mencionabas En materia militar Algo que ya venía Desde el gobierno De Temer Los acuerdos militar Y tratar de subordinar El complejo Interamericano Valor Acilero Al del Pentágono Pero vos Fíjate que hay marcha Y contramarcha Donatía Porque Por un lado Está eso No esos anuncios Pero por otro lado Un paso fundamental De eso Era que la Boeing Absorba Embraer ¿No? Y sin embargo Tanto porque Por el desastre De la pandemia Que puso la Boeing Por un problema Que ya tenía La Boeing Uno de los principales Contratistas Del Pentágono ¿No? Además de Aviones Civiles La Boeing Que fue El fiasco Del nuevo avión El nuevo avión Que no le salió Nada bien Y bueno La propia Boeing Rompió ese acuerdo Y ahora Muchas voces En Brasilia Dicen Bueno Hay que hacer Un acuerdo Embraer Con los chinos Que es el mercado Aerocomercial Por excelente En la expansión En las próximas décadas Y vos Fíjate que Ahí hay También marchas Contramarchas Pero lo que estoy seguro Que se va a agudizar Es que hay una guerra híbrida Lo vimos con el golpe De Hugo Morales Lo vamos a ver Con el aumento De las sanciones En Cuba Con No sé El triángulo del marco Que cerró Cuba Nicaragua Venezuela Bueno Por ejemplo Con esta guerra De información Donde claramente Cada vez más La embajada Deja claro Que cualquier alianza Con China Es Incluso Incluso A nivel meramente Económico Es una amenaza Para la seguridad nacional Esto ya decía Hurtid El ex jefe Del comando sur Del pentágono En 2018 Dijo La inversión extranjera Directa de China En la región Era una amenaza Para la seguridad nacional En esos términos Se plantea Y eso obviamente En la región Va Baja Contrando Por eso La tremenda Estabilidad Tremenda disputa Y los claros Y los claros puros Que hay Porque también Que se yo Tenés una situación Como la de México Que cambia Después de 30 años Del liberalismo Y plantea Una Otra Relación con Estados Unidos Y otra mirada Con respecto a otros Conflictos Como el de Venezuela Con Cuba Tenés Bolivia Que no pudo considerarse Un golpe Y que si hay una elección Proximamente Puede ganar Es compleja La región Pero sin lugar a dudas Esa guerra Muy libre Y despermetada Está siendo presente Y va A profundizarse Porque todas las tendencias Hacen que eso Se propone Globalmente Y lamentablemente A nivel regional También Perfecto Lauti de Díaz Sí Yo quería hacerte Una pregunta Gabriel Salir un poco De la región Quería ir Un poco A lo que Mackinder Llamaba La Isla Mundo ¿No? Vemos que China La alianza Bueno China con La nueva ruta De la seda Construcción de puertos En Europa Y otro tipo De infraestructura Tenemos a Rusia Ahora con el Nord Stream 2 Con Alemania Y vos mencionabas Recién Ese deseo De algunos países europeos De emanciparse Un poco Del control norteamericano Vos nombrabas Que Alemania Rechazaba Subordinarse Como en su momento Con Japón A la voluntad norteamericana ¿Vos ves factible Que Estados Unidos Quede Afuera de la Isla Mundo Después de tanto tiempo? Y que pierda Ahí el control? Sí Es una gran pregunta Va a ser un proceso De década Lo que ahora se observa Es que Perdió Influencia En la Isla Mundo La presencia De Eurasia Ha estado En los últimos años Destinando Relativamente ¿No? Siempre hablamos En términos relativos Vos mencionabas Lo de Europa Bueno El posicionamiento De Alemania A favor de construir Un ejército europeo Y más fuerzas armadas Europeas Con un complejo Transmilitar Más autónomo Eso es una Un movimiento fuerte Veniendo de Alemania Lo que vos decías De no renunciar Al Nord Stream 2 Con Rusia A pesar de todas las tensiones O Ahora Se está negociando Un importante Acuerdo De inversiones De comercio Con China De hecho Hay un dato China se convirtió En principal Social comercial De Europa ¿No? Y los avances La ruta trasera Con claro oscuro En forma contradictoria Porque esto no es lineal Por otro lado Europa también Definió a China Como rival sistémico El año pasado Un poco a pedido De Washington Pero también Por amenazas Que ellos mismos Ven que pierden El privilegio Pierden Bueno China Te pone el Madre China 2025 De desarrollo tecnológico Alemania sufre Porque esa tecnología Que vendía Alemania La va a estar China misma Entonces bueno Ahí están esas contradicciones Entonces ahí Se ve esa situación Después China Avanzó enormemente En Asia Pacífico Con la iniciativa Con la iniciativa De Recep Con acuerdos Con la ASEAN Que tradicionalmente Era una posición De Estados Unidos ¿No? La situación Del sudeste asiático Y a hoy por hoy Cada vez más Eso empieza A hacer A orbitar Alrededor de China Que está ASEAN Aunque Equilibra Fuerzas Con Estados Unidos Y después Ahora se conoció El acuerdo Con Irán Mirá Brezestinsky Que era Uno de los principales Makinderianos Estadounidenses Que murió hace poco En su libro El tablero El ajedrez mundial Del 1997 Ya decía Que una alianza China Rusia Irán Era Tremendamente Negativa Para los intereses Estratégicos De Estados Unidos En Eurasia Y por lo tanto Del mundo De la capacidad global Y eso sucede Incluso decía Brezestinsky En ese momento Bueno Lo que recompensa Es que Ninguno de esos países Tiene La capacidad Tecnológico Productiva Del norte global Pero eso ya No es así Por el desarrollo De China Eso Otra cosa Que decía Brezestinsky Es que China Rompe El cerco De contención De Asia Pacífico Que va De Japón Corea del Sur Taiwán Filipinas Brunei Malasia Y todo ese cerco De contención También Se convierte Ya no en potencia Regional Sino global Y rompe La primacidad De Estados Unidos Esas dos cosas Están sucediendo En este momento No quiere decir Que sean definitivas Digamos Que no pueda haber Contratendencias Pero eso está sucediendo Y más se aceleraron Cuando Estados Unidos Se retira el TPP El tratado Transfacífico A partir de La solución De Trump Ahí perdió Muchas posiciones Y el propio Sudeste Asiático Tuvo que Mirar Con otros ojos A China Y reequilibrar Esa Resesión Después El avance De China Con Pakistán Y como quedó Cercada a la India Con el puerto De Guadar En Pakistán Y también Con el desarrollo De Irmania En Myanmar China Bueno Es otro dato Muy importante Lo mismo Que las posiciones De China En Finland Bueno Que ya contamos De lo que Se ocurre En Medio Oriente Vemos que se está Cambiando el mapa De Eurasia Y un dato más Para agregar a eso Hay muchos más Podemos Tienes una respuesta Pero el Brexit Mismo Es un problema El Brexit Debilita La cabeza De puente Estratégica De Estados Unidos O del polo Angloamericano Sobre Eurasia Que es Europa Occidental Y bueno Eso es un dato Que tenemos Que tener en cuenta La propia Disputa interna En el polo Angloamericano Está Debilitando Sus posiciones Estratégicas En Eurasia De forma De forma Clara Y bueno Hay que ver Hoy por hoy Lo que puede consolidar Estados Unidos Todavía Es cierta alianza Y equilibrio Con India Pero la India También tiene Históricas Y muy buenas Relaciones Con Rusia No es que la India Va a ser Nada más De Estados Unidos La India Equilibra Juega E incluso La India También entró A la organización Para la cooperación De Shanghai Con Pakistán Entonces Ahí equilibra Pero bueno Por ahí la India Japón obviamente Bueno Australia La India La India Que es parte De este mundo En que eso Se está La tendencia Por ahora Es al debilitamiento De eso Y como bien Vos decís A un debilitamiento De la posición De Estados Unidos Es Neurásia En la Isla En la Isla Abundo Y por lo tanto El debilitamiento Una crisis absoluta De su hegemonía Lo que no Quiere decir Que no sigue Haciendo El polo De poder Que todavía En muchas ramas Sigue siendo El dominante Pero no ya El hegemónico Bueno Ahora lo que se abre Es la lucha Elías ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Para abrir Y después Bueno Le damos un cierre Al programa Dale La verdad que Bueno Primero Un gustazo Realmente Gabriel Quería Preguntarte Ya que Hablabas De esta Pérdida de hegemonía De Estados Unidos Y este Movimiento ascendente En cuanto a potencia De la República Popular De China Quería preguntarte ¿Cómo puede hacer La Argentina O qué debería hacer La Argentina En cuanto a su Política exterior Respecto a China Y si crees Que hay otro Estado Otro país En el mundo Que también Va a consolidar Una posición importante En el nuevo orden Internacional ¿Y qué posición Debería adoptar Argentina Frente a estas Nuevas potencias Por supuesto Siempre Teniendo en vistas La preservación Del interés nacional Yo creo que Argentina En términos Para ponerlo En un concepto Debe Profundar Afundar Y construir Un multilateralismo Multipolar Multilateralismo Multipolar No es lo mismo Que el multilateralismo Unipolar Unipolar Que es En las viejas Instituciones Es más de las Fuerzas globalistas En las viejas Instituciones Multilaterales Globales Creadas La vieja Hegemonía Occidental Entonces Aprovechar Esa Multipolaridad Que puede ser Beneficiosa Para la Internacional Y mantener La multilateralidad Y mantener Un doble juego Participando En las Instituciones Multilaterales Ya existentes Donde Tiene más Peso Occidente Y el norte Global Pero a su vez Participando Incrementando La participación En las Instituciones Multilaterales De esta Multipolaridad Emergente Que Nace BIC Banco Asiático Inversiones Nueva Ruta De la Cera Ahí Nos genera Un buen Equilibrio Con primacía En lo regional Yo insisto En un concepto Sin Estado Continental No quiere ser Una banderita Común Pero una Estatalidad Continental Una unidad Continental Más fuerte Argentina No tiene Por sí mismo Una capacidad Una capacidad Económica Eficiente Esto ya está planteado En el ABC En el nuevo ABC Que lo hacía Verde Pero en el 52 Sabía En la Alianza Argentina Brasil Chile No había Un umbral De poder Suficiente Una escala Económica Para un proyecto De desarrollo Nacional Por cierta autonomía Saberanía O sea Que había un límite Muy Claro Entonces Obviamente Hay una prioridad O regional Yo creo que Argentina Debe ser inteligente Mantenerse En esta posición De neutralidad Aunque va a ser Difícil Y exigenciente Pero mantener Esa De neutralidad Aprovechar La inversión Extranjera Directa De China Pero con Condicionamientos Negociación Como hace Mismo China Con las Empresas Occidentales Obviamente No tenemos La misma Negociación Que China Pero Tenemos La nuestra Porque para China También es Importante Hacer Tierra En Sudamérica Me parece Importante En esta Multipolaridad Multilateral Tener una Muy buena Relación Con Deje En Trump Alemán Los límites Que ellos Como se Vido en la Votación Del BID No le van A pesar De que Este Trump La fuerza Nacionalista Esa Americanista En Estados Unidos Todavía No se Animan A Pisarle Los callos A Estados Unidos En América Latina No se Animaron A decir Bueno Acompañamos Con nuestros Votos Una Una Postalegación De la Votación Del BID Rusia Que es Un jugador Importante Me parece Lamentable Aunque No tiene Poderío Económico Es una Periferia Económica Pero un Centro Estopolítico Tiene Esta dualidad Rusia Es importante La India Es un jugador Clave Para lo que Viene Lo que Hay Tiene Que Con Todo Asia Pacífico Que va a ser El gran Motor Económico De las Próximas Décadas No nos olvidemos Que el 52% De la industria Está en Asia El 50% De la economía Mundial Está en Asia Pacífico Y eso Se va a incrementar China Va a incorporar En la próxima Década 140 millones De personas De clase Media Con niveles De ingreso Como Europa Caparidad El poder Adquisitivo El ingreso Europeo Si los 400 millones Que ya tiene Le va a agregar 140 más Es bueno Me parece Que ahí Hay que Focalizarse Y tratando De Obviamente Evitar Un enfrentamiento Con Estados Unidos La gran potencia Occidental Entonces es bueno Hay que saber Manejar esa tensión Que no es fácil No es fácil Yo creo que Ahí se puede tener Argentina Algún Pino Que puede ser Importante De Este sector Este otro sector Del bolsonarismo Que es Hamilton Murao O Braganetto Yo creo que hay un cambio Con relación de fuerza Muy importante De Brasil A partir de febrero Cuando asumió Braganetto Sobre todo A partir de mayo En mayo El 23 de mayo Creo que fue Se aceptaron Dos planes De Colombia El de Guedes El neoliberal clásico De este igual Que teníamos De privatizar todo El de Braganetto Que es más Este medio Desarrollismo Conservador Que es más Común en Brasil Y este Braganetto Expresa los intereses Por ejemplo De la Confederación Nacional De la Industria Que dijo No desarmemos El Mercosur ¿No? Frente a la tendencia De Bolsonaro Que era Rematemos El Mercosur El Araullo El Guedes Ese sector dijo No desarmemos El Mercosur Incluso Dejaron Trascender Ese sector Que hasta lo dijo Los tetropios Bueno No me acuerdo Que lo dijo En la diplomacia Brasileira De hacer una moneda Conjunta De peso real ¿Puedes decir? Que bueno Puede ser táctico No sé si No tengo estudiado En qué medida Eso fue una propuesta seria Pero puede haber ahí Un equilibrio Interesante Porque aparte A ver Hay una situación Mundial Que es La insubordinación De las semiperiferias Piensa Brasil La India Sudáfrica Rusia El destino Todas las semiperiferias Están subordinadas No quiere No ser tan más Después Hay fuerzas internas Que pujan Obviamente Pero no es que Eso es genial Pero esa tendencia Es difícil Contrerejarla Y la frase De Hamilton Murado Diciendo Hay un matrimonio Inevitable Entre Chile Y Brasil Es fuerte Por más que ellos digan Respetuoso No Realmente Los conservadores Dicen Pero nosotros Somos parte Del hemisferio occidental No siempre acá Bueno Creo que Argentina Puede tener ahí Un margen de maniobra Y en su política exterior Ir afinando Afinando el lápiz En este Multilateralismo Multipolar Con primacía De lo regional Excelente La verdad Un placer Todas las preguntas Que te contestaste A todas las intervenciones Que hayan algunas preguntas En Facebook Que nos están Haciendo los compañeros Pero bueno Ya estamos En horario Nos sigue un programa Atrás nuestro Así que Tenemos que entregar La pantalla Así que Nuevamente Muchísimas gracias Gabriel Por venir Te vamos a Molestar Si no te jode Para próximos Programas Decirle a la audiencia Que el próximo El próximo juego Vamos a estar con El eje general Del ejército Fabián Brown Doctor También en Historia Profesor En la Universidad Nacional de Lanús En la UBA Así que Y ahora También director En INAES Así que Bueno Vamos a estar con él El próximo jueves Al mismo horario Siete y media Y bueno Cristian Si quieres dar Un cierre A los compañeros El autónomo Líder Daleo Cristian Daleo Bueno Antes que nada Sí Muchas gracias Gabriel Nuevamente Por estar acá Por compartir Por alumbrar En un montón De cuestiones Muchas gracias A los compañeros A Matías A Elías A Lautaro Y a toda la gente A todos los compañeros Que nos estuvieron viendo Así que bueno Los convocamos El próximo jueves Misma hora 19.30 En ensayo general Así que Nos estaremos viendo Muchas gracias A todos